Santa Teresa de Calcuta cuenta una historia muy hermosa. Dice así, Un día bajaba yo por la calle, un mendigo se me acerca y me dice, Madre Teresa, todo el mundo te hace regalos, también yo quiero darte algo. Hoy he recibido tan solo 29 centavos en todo el día, y te los quiero regalar. —Reflexioné un momento, dice la santa. Si acepto estos 29 centavos, que no valen prácticamente nada, él corre el riesgo de no poder comer nada esta noche. Y si no se los acepto, le voy a dar un gran disgusto. Entonces extendí la mano y tomé el dinero. Nunca jamás he visto sobre ningún rostro tanto gozo como el de este hombre, por el mero hecho de haber podido dar algo a Madre Teresa. Se sintió muy feliz. Fue para él, que había mendigado todo el día bajo el sol, un enorme sacrificio el darme esta irrisoria cantidad con la que no se podía hacer nada. Pero fue maravilloso también, porque estas pequeñas monedas, a las que renunciaban, llegaban a ser una gran fortuna, porque habían sido dadas con tanto amor. Esta historia nos ayuda a entender en qué consiste la verdadera caridad. Caridad no es simplemente dar cosas, porque cualquiera puede dar cosas, pero, por ejemplo, de lo que le sobra, de lo que ya no necesita. Eso no es caridad, eso es, pues, desperdicio y lo entrego para que no se pierda. La verdadera caridad es o cuando nos damos nosotros mismos o cuando eso que damos nos cuesta. Cuando eso que vamos a entregar no es fácil desprendernos de ello. Te pongo un par de ejemplos. Alguien necesita ser escuchado, pero tú no tienes tiempo o no te gustaría escuchar a esa persona porque habla mucho, porque ya sabe su situación, etc. Pero por caridad, prestas atención. Lo escuchas pacientemente. Ahí estás haciendo caridad con esta persona. O, por ejemplo, en tu casa. Estás viendo el programa de televisión favorito, pero alguien más quiere ver la televisión. Te cuesta dejar eso, cambiar de canal o entregarle el control, pero lo haces por caridad. Eso que te cuesta, eso, precisamente, es caridad. De eso habla el Evangelio de este día. Marcos 12, del 38 al 44. Una historia bastante similar a la que nos contaba Madre Teresa de Calcuta. Jesús presenta el ejemplo de una pobre viuda que va al templo y, a diferencia de los demás que entregaban grandes cantidades de dinero, esta mujer entrega simplemente dos moneditas. Y fíjate, en eso presta atención Jesús. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Este día, pues, nos vamos a hacer la pregunta. ¿Qué tan caritativos somos nosotros? ¿De qué cosas que realmente nos cuestan somos capaces de desprendernos? Por ejemplo, quizá nos cuesta entregar nuestro tiempo. Nos cuesta escuchar a alguien. Nos cuesta cederle el lugar o darle algo a alguien que no nos cae bien, etc. Pues, eso que te cuesta, ahí estás haciendo una gran caridad con los demás. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda ser caritativos. Que imitemos a esta pequeña viuda, que imitemos a este hombre que entregó lo que tenía para vivir. Este hombre del que hablaba Madre Teresa. Y que el Señor nos conceda, pues, siempre tener un corazón de oro. Porque las mejores medallas no se cuelgan en la ropa, no se cuelgan en el cuello, sino que se cuelgan en el alma. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Sonríe. Es gratis. Y por favor, recen por mí.